Curiosidades y más presenta Le piden a Belinda que le valgan gorro las críticas tras beso con Lola y Valentina. Los conductores de Ventaneando, Pedro Sola y Daniel Bisoño, se sumaron a las reacciones que desató el polémico beso que protagonizaron Belinda, Lola y Valentina durante su presentación en Madrid, del orgullo 2022. Aunque notablemente sorprendidos en el atrevimiento de las artistas españolas, notaron algo muy particular en el video que se viralizó en redes sociales, y es que de acuerdo con el también actor, la exprometida de Nodal estaba nerviosa y no quería abrir la boca. Fue durante una misión de Ventaneando donde los conductores retomaron el controversial video donde se puede apreciar el momento exacto en que Valentina le planta un beso a la exprometida de Cristiano Dahl, desatando la euforia de los presentes. Pero eso no fue todo. Segundos después, la actriz y cantante Belinda se volteó hacia Lola, quien también la besa. Como era de esperarse, el inesperado encuentro sobre el escenario fue captado por algunos asistentes, quienes no tardaron en compartirlo a través de sus redes sociales, y es que en unas cuantas horas se viralizó dicho video. Así llegó hasta la producción del programa Ventaneando, donde Daniel fue el primero en opinar al respecto y comentó que aparentemente Belinda habría estado incómoda. Oye, pero qué ricos besotes se dieron. Se veía como la más espantada de las tres. Como que no quería abrir la boca a mi Beli y que se la abren, comentó Daniel. Continuó Pedro Sola, quien sin profundizar en la polémica que provocó el beso, reconoció que las tres mujeres son muy hermosas. Son tan bonitas las tres que es padre ver eso, que le meten la lengua a Belinda hasta las anginas. Además del escándalo, el momento que protagonizaron Belinda, Lola y Valentina, sirvió para poner sobre la mesa de Ventaneando qué pasaría si algún día la exprometida de Cristian Odal se atreviera a darse un beso con otras dos mujeres sobre un escenario mexicano. Al respecto, los conductores coincidieron que posiblemente recibiría muchas críticas negativas. Aquí la criticaron mucho, comentó Pedrito Sola, pero allá también la gente de México la critica igual la critica que allá, pero que le valga gorro, agregó Daniel. Finalmente, los conductores aclararon que sus críticas sobre el tema son positivas. La estamos aplaudiendo por esta audacia. Hace unos días Belinda rompió el silencio en relación a su noviazgo con Cristian Odal. Una famosa revista en España le preguntó, ¿te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu intimidad sentimental en los medios? A la cual Belinda respondió, pues claro, 100% y no lo volvería a ser nunca. Sí que me arrepiento y lo digo de corazón de haber expuesto ese tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida, escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. También Belinda le preguntó a quien la estaba entrevistando, ¿puedes ponerla cagué en Bo? Pues pon que la cagué en todos los aspectos. Concede antes de despedirse en tono optimista, ahora ya estoy mejor de los errores se aprende, dijo Belinda. ¿Y tú qué opinas de este famoso beso? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.